Las investigaciones que ha hecho la Fiscalía para después devolver la Fiscalía, porque la Comisión no tiene esta labor. Se está desnaturalizando el rol de la Comisión de Fiscalización. ¿Qué opina usted, congresista? No, no, fíjese. El reglamento establece que la investigación en el Ministerio Público y en el Poder Judicial no perjudica a una investigación parlamentaria. Así es el reglamento. Y eso dice la ley. Las dos investigaciones pueden ir paralelas, ¿no? Ahora, para hacer una investigación completa en el Parlamento, nosotros debemos tener toda la documentación que se refiere a este caso. Y esa documentación también está en el Ministerio Público. Está en el Ministerio Público. Para hacer las preguntas a la señora Carp el día de ayer, debíamos tener esa documentación. No la teníamos. Solamente teníamos las declaraciones de don Alejandro Toledo y el de señor Maiman. Pero la documentación contable de los bancos no la teníamos. Y precisamente ese es el punto central de dónde llegó el dinero que compraron las casas y pagaron la hipoteca. Ese es el kit del asunto. Entonces, yo creo que eso es fundamental para hacer una investigación. No hay ninguna incompatibilidad entre la investigación parlamentaria y el Poder Judicial. Tú sabes, Daniel, eso. Y en segundo lugar, no puedes hacer una investigación adecuada, seria, técnica, con 17 o 18 parlamentarios preguntando. No puedes hacer. Tiene que ser un grupo pequeño de 5 o 6 parlamentarios donde se pregunte técnicamente, donde se puede desentrañar la verdad. Ayer, por ejemplo, en una sesión de esta naturaleza, no han quedado claras las cosas. Cada uno ha mantenido su posición. Cada uno ha mantenido su posición. Los que creen que Alejandro Toledo es culpable, ha mantenido su posición. Y la señora Carp, obviamente, en momentos consistentes e incisivas, ha mantenido su posición. Ahora, ¿debe hacerse sesiones reservadas a este tipo de investigación? Yo creo que sí, porque ahí se pregunta más seriamente, sin buscar el titular, sin estar gritando, sin estar diciendo el cuyo, sin estar hablando en quecho, en francés, en inglés. No, se obra correctamente, ¿no? Seriamente para ver cómo se concluye un caso de investigación. Si me permite, por ejemplo, las preguntas, por ejemplo, en la comisión de investigación que he presidido, lo hacemos en conjunto. Analizando toda la problemática y teniendo todo un pliego de preguntas con los abogados que tenemos en la comisión, etc. Y se elabora un pliego de preguntas. Averiguamos con los fiscales, con los jueces, qué casos están judicializados para nosotros no perder tiempo. Porque eso ya están judicializados. Entonces, ¿por qué vamos nosotros a interferir con el Poder Judicial? Entonces, acá yo digo, ¿por qué se le va a pedir información más que información a la Fiscalía? Si la Fiscalía justamente está en ese problema. Claro, ahora el presidente de la Comisión de Fiscalización ha señalado, ¿no? De que se va a cruzar la información con lo que dijo también Elian Carvante, el Ministerio Público. Pero ahora, congresista Mora, al margen, ¿no? Del espectáculo que se dio ayer en la Comisión de Fiscalización, hay algunas contradicciones en las cuales también ha entrado la señora Carl. Por ejemplo, el decir que el pago de sus tarjetas de gritos no fue hecho con dinero de Coteva, cuando el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera señala lo contrario. Por decir solamente una, porque hay contradicciones. Por ejemplo, ella dijo que era una cosa diferente pagar sus hipotecas y otra cosa que ella con su tarjeta de crédito ya pagaba hipotecas. Y eso tiene que aclararse. Pero ahí decir que ha mentido, no. Pero hay contradicciones entre la versión de ella y la de su esposo. Hay una relación, evidentemente, con los documentos. Pero lo que ha dicho es muy cierto, que corrobora lo que ha dicho el congresista Johnny Lescano. Acá lo que interesa saber, y como también es el origen lícito de los recursos, del dinero, ella ha dicho, hasta Costa Rica y el Banco de Chicago Champagne, ha dicho, son lícitos. Y lo ha dicho. Nos falta, y a mí todavía no me ha llegado, la información que se ha solicitado a los bancos de Suiza, que es el origen de la cuenta madre del señor Maiman, para tener toda la información completa y una vez determinado que el origen de los recursos son totalmente lícitos, que provienen de Suiza, se acabó el problema. Y lo ha dicho ayer. Pero no tengo esa información que todavía no nos ha llegado de los bancos de Suiza. Pero la contradicción en las versiones entre ellos, su esposo, y incluso las que ellos mismos han dado, hace sospecharle la declaración. Ha habido contradicciones, por eso el presidente Toledo ha pedido disculpas. Pero eso se tiene que analizar y tener la documentación y tener todo el panorama completo. Ayer lo escuchaba Heriberto Benítez también, ahí en la Comisión de Fiscalización, que decía que no necesariamente de los testimonios se pueden llegar a conclusiones, porque después hay que validar que esos testimonios sean ciertos o no. Y pone un ejemplo muy simple, si una persona se autoinculpa por defender a otra, diciendo que yo soy el culpable de tal acto, eso no significa que sea la verdad. Por lo tanto, las investigaciones tienen que determinar cuál es la verdad de las cosas. Sin embargo, lo que hemos visto entre lo que ha dicho Toledo, lo que ha dicho Eliam Karp, y lo que han dicho todos los congresistas, hay muchas cosas muy enredadas. Entonces, a final de cuentas, ¿cómo podemos entender a qué conclusión se ha llegado si hay de todo tipo de versiones? A criterio mío, aquí es fundamental la documentación. ¿De dónde salió ese dinero? Porque los señores pueden decir, bueno, este señor ha habido contradicción y por lo tanto... Ahora, el Congreso no solamente puede pedirle a la Fiscalía que le oficie los documentos. A la Fiscalía de Costa Rica. No solamente. Así es. Si no pueden pedir directamente a los bancos. Es decir, de donde tiene su duda... Levantar secreto bancario y todo lo demás. ¿Esos trámites, esas gestiones se han hecho? Se tiene que hacer. Ah, no se han hecho todavía. Es que hay que primero tomar la declaración a los implicados y después tomar las otras decisiones. Pero se tienen que hacer. Yo le he pedido al presidente de la Comisión de Fiscalización que viaje a Costa Rica y que recabe toda esa documentación. Porque al parecer la Fiscalía la tiene, pero no nos las entrega. A efecto de llegar a una conclusión. Entonces, yo creo que aquí, como tú bien dices, las partes y los testigos pueden decir cualquier cosa. Pero esto es una investigación técnica donde tenemos que ver los aspectos bancarios, los aspectos contables, que creo que ahí está el quid del asunto también. Como lo dice Johnny, el tema es técnico. A margen, evidentemente, no se puede desprender desde el punto de vista político. Como dicen algunos, la Comisión de Fiscalización es política. Pero si la hacemos estrictamente política, no tiene ningún objeto una comisión investigadora. Acá una comisión investigadora tiene carácter técnico fundamentalmente. Y determinar si realmente hay responsabilidades o no. Y eso es derivarlo al Ministerio Público, al que debe derivar. No al revés, no le vamos a pedir al Ministerio Público todo lo que ha actuado para yo después hacer mi informe político. Eso es totalmente irracional. Yo creo que el doctor Benítez estuvo bien porque dijo, pues, yo me incrimino y a lo mejor después la investigación determina que él no es culpable. Creo que eso puede ir. Pero por eso debemos tener todas las pruebas en manos. Sí, o todas las facilidades de la Comisión. Capaz es inocente, capaz es culpable. Pero cómo no tener toda la documentación para preguntar. No la tenemos. Sí, pero como no se hace técnico el tema, y se hace político, se actúa frente a las cámaras y todo, y no se hace reservado y todo es público para ver quién pone la mejor pregunta, quién pone la mejor zancadilla, se desvirtúa todo una misión. Tiene que ser técnico porque tú tienes que establecer o hay infracción constitucional, que en este caso no, porque ya Toledo ha dejado de tener la situación de inmunidad parlamentaria y todo lo demás, o la prerogativa de juicio, o en este caso tienes que establecer ¿hay delito o no hay delito? ¿Hay presunciones de delito o no hay delito? Esa es la presunción. Entonces tienes que hacer un examen necesariamente técnico. Esperemos que en realidad las cosas vuelvan a su nivel y efectivamente se manejen bajo los criterios pertinentes y que sobre todo la ciudadanía en general les quede claro qué es lo que se viene haciendo y si han encontrado elementos, que estos elementos sean suficientes para hacer acusaciones. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.